GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les abre informa Ramón García de GPN Noticias Neos. GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña, las 13 horas con 43 minutos. El presidente del Parlamento, Parnes Bernat y Pascual, recuerdo usted, desde el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, acaba de llamar a todos los representantes políticos en la Cámara Catalana que se encontraban ausentes de sus escaños con otras dirigencias. Ahí vemos al representante de Conversencia y Unión, Arthur Mas. También vemos al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor José Montilla, consejeros, se va a someter a votación la ley que han estado debatiendo. Perdón, entra ahora el ilustrísimo presidente de la Generalitat de Cataluña y a su mano izquierda todo el gobierno y después también a su mano derecha. Se va a someter a votación esta ley que es la ley que regula la ley del gobierno. Para que ustedes lo entiendan, las competencias de la presidencia, competencias de la vicepresidencia, competencias de los consejeros, la situación protocolaria de un gobierno autónomo. Les pongo un ejemplo. Cuando visite el presidente del gobierno del Reino de España en un acto oficial en Cataluña, como país, como nación, como comunidad autónoma, ¿qué es lo que dice su ley? Es decir, ¿qué lugar debe de ocupar? En el supuesto caso de que el presidente no puede ejercer sus funciones, el presidente de la Generalitat de Cataluña tiene que escoger las competencias la vicepresidencia. Bueno, pues, de todo eso se consta la ley. Ahí vemos a Arthur Mas, el líder de la oposición en estos momentos de Conversencia y Unión, que estuvo gobernando muchos años Cataluña. A su mano izquierda, Uriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Isolei. El señor José Montilla, honorable presidente de la Generalitat, acompañado de Carol Rubira, de la Esquerra Republicana de Cataluña, porque el gobierno de la Generalitat de Cataluña es un tripartito. Habla el presidente del Parlamento. Vamos a escucharlo. Durante las votaciones, nadie puede entrar y salir del hemiciclo. El hemiciclo se cierra a cal y canto durante la sesión. Están votando las esmenas, es decir, las proposiciones que los diferentes grupos parlamentarios han querido cambiar de la ley que en un principio se presentaba. La ley siempre sale a iniciar, o el proyecto de ley sale a iniciativa de un partido político, se tramita en esa ponencia, después en comisión, y en este caso están siendo rehusadas. Van a votar la esmena que ha presentado el partido de la oposición de Convergència y Unión. Que ha sido rehusada por... Y ahora van a seguir votando más esmenas. Lo entienden ustedes, ¿verdad? Todo aquello que van proponiendo los diversos grupos parlamentarios. Se lo explico así de una manera sencillita para que ustedes más o menos lo entiendan. Porque muchas veces el mismo ciudadano de Cataluña no sabe exactamente cuál es el trámite. En directo, el hemiciclo del Parlamento de Cataluña es un parlamento muy bonito, con mucha historia, y que ustedes pueden visitar. Que ahora se puede visitar cada fin de semana. Serán guiados por un ujier donde les explicará, inclusive puede saber mucho, del Parlamento de Cataluña. Cataluña, con dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano, y que dentro de poco será trilingüe y hasta cuatrilingüe, porque hay que hablar cuatro idiomas. Votando ahora las esmenas del Grupo del Partido Popular. Se somete a votación por el hemiciclo de la Cámara Catalana. ¿Serán aprobadas o no serán aprobadas? Como el Partido Popular ha solicitado que primeramente haya una votación de una parte y después a otra, pues el presidente estaba mirando a ver si tenía los apuntes bien anotados. Y rehusadas. Porque casi todas las que han presentado han sido rehusadas por los partidos que forman parte del Gobierno. Que además han sido ellos los que lo han presentado, que creo que ha sido la señora Lidia Santos y Arnau, del Partido Socialista, además secretaria primera de la Cámara Catalana. Repetimos que durante la votación nadie puede entrar ni salir del hemiciclo. Los sugeres que vigilan las puertas, no permiten la entrada ni la salida durante una sesión. Cada representante del partido político alza la mano con el botón que tienen que pulsar el resto de los políticos que representan todos a un grupo parlamentario. Este tipo de votación es un poquito larga porque están siempre votando. Primeramente, lo que se aprueba, lo que no se aprueba, de todo lo que se ha intentado, cada partido político ha intentado introducir, y después lo que se haya aprobado forma parte de la ley y se somete la ley a la votación general. Vamos a estar rebutjados por dos votos a favor, 117 votos en contra y dos abstencions. Passem ara a la votación de las esmenes subsegüents del dictamen del Consejo Consultivo. En primer lloc, los coincidentes entre los grupos parlamentarios y sociales, los estudiantes por el cambio, Esquerra y la iniciativa por Cataluña versus Esquerra y la alternativa y el grupo parlamentario del Partido Popular de Cataluña. Votemos primero las esmenes números 33-3 y 33-4. Comienza la votación. En estos casos, el presidente del Parlamento de Cataluña está apoyado por los vicepresidentes primero y segundo, y estos a su vez por los secretarios, que algunos de ellos y más allá están los letrados, que son los que saben toda la ley parlamentaria. Es decir, la ley que a su vez legisla el Parlamento. Que si los artículos, todo lleva a un orden. Pues hasta dentro de los instantes, mientras se siguen votando las esmenas. Gracias por estar ahí, JPM.